Buenas, me llamo Sara Edimo Bazar y vamos a hacer el OP 21.1. Vamos a hacer el OP 21.1. Túmbate. Ties pegados a la pared. Las manos atrás. Bien. Ahí. Bien. Vale. Venga, el metro. Aquí. 25. 25. 25. Aquí, aguanta un poco. 25. Y vale hasta la pared. El metro. Ahí. Vale. 25. Vale, ya está. Vale. Para la comba. ¿Dónde vas a hacer la comba? Para la comba. ¿Dónde vas a hacer la comba? Haz algunas. Vale. Vale. No puedes pasar la línea amarilla hacia delante. y no puedes pasar. Y no puedes pasar. ¿Arrega? Si. ¿Estás saltando? Ya está aquí. Ahí está. No puede pasar... No puede pasar. Lo puede pasar. ¿Eh? ¿Vas a hacer un círculo como yo? No mire al círculo, te va a amarear. Vale, ¿estás listo? Voy a poner el tiempo ahí también para que lo veas. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres escuchar? ¿Eso mismo? Gracias. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres escuchar? Ponte en el círculo. En el círculo, ponte en el círculo. No, en el círculo. Ponte en el círculo, ponte en el círculo. Ponte en el círculo, ponte en el círculo. Ponte en el círculo. Ponte en el círculo. Ponte en el círculo, ponte en el círculo. Ponte en el círculo. Ponte en el círculo. Ponte en el círculo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Va! ¡Vanta va! ¡Vamos pies! ¡Vamos tres, acá nos vamos! ¡Va! ¡Vamos más, acá nos vamos! ¡Vamos arriba! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Dos pies! ¡Bien! ¡Vamos antes ahí! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Va! ¡Comenta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Va! 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 ¡Eso es! ¡Va! 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 ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Estamos en la de 20! ¡Desde! ¡Ha! ¡Bien! ¡Dos, tenemos! ¡Haz bien, salido! ¡Haz bien, salida! ¡Desde! ¡Haz bien! ¡Haz bien, salida! ¡Se a lo mejor! ¡Dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Haz bien, salada! Venga, solamente, venga aguantate, esto puede más, ese. Va, vamos, váltate. No aguantamos arriba nunca, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ves. Venga, va, arriba, arriba, vamos. Va. 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 Venga, vas. Venga, 3, 2, 1, va. Vamos, se apruebe, arriba. Venga, toca, toca. Venga, venga, venga. Am, vamos, 3, 2, 1, arriba, vamos. Los dos pies, bien. Toca, 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 bien. Venga, vamos. ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! 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 ¡A mí roll intelect broadly! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la 4 minutos queda! ¡Vamos! ¡Hay que terminar eso! ¡Va! ¡Ya no se para ya! ¡No se para ya! ¡Va! ¡Bueno no se para ya! ¡Vamos! ¡ value! ¡Vamos a la! ¡3 minutos! ¡Vamos! dos minutos va 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 venga va me tiro me tiro la vuelta me tiro no eso quinto cuatro tres dos no arriba quinto cuatro tres dos no arriba quinto cuatro tres dos dos arriba cinco cuatro tres dos no arriba quinto cuatro tres dos no arriba aguante no aguante cinco cuatro tres dos uno arriba vamos un minuto un minuto para dos arriba 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 y por cinco cuatro tres dos uno arriba arreba 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1, va 10 segundos, va Va, va, va Rápidas, rápidas Tiempo Tiempo Torpor 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 Gracias.